Hola, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura para contarles que el próximo miércoles, junto con las festividades del Patrono de Santo Domingo, estaremos inaugurando un rincón cultural que es un brazo, una extensión de la Biblioteca Central Juan José Elizondo, la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, que abre un brazo en la localidad de Santo Domingo, en las instalaciones de la delegación, allí contaremos con una sala que estará compuesta con material propio de la sala, material que ha sido donado específicamente para la sala y que la gente puede seguir donando y eso va a quedar con un registro para pertenecer directamente a esa sala y con un material itinerante que va a estar cada 15 días siendo renovado por la Biblioteca Central Juan José Elizondo, de acuerdo a la demanda, al interés de la comunidad y lo que quieran leer. La Biblioteca tiene un sentido, más allá de la investigación, un sentido recreativo, lúdico, por eso hablamos de un rincón también cultural, porque van a tener la tele, los videos, las películas, como para poder interactuar con la instancia educativa, la escuela y poder allí tener también una herramienta más para poder trabajar con sus alumnos, más allá de que las bibliotecarias de la Biblioteca Central van a desarrollar actividades a lo largo del año en dicho lugar, quincenalmente, o cuando sea solicitado, por ahí más continuado. Por ahora es lo que tenemos programado para empezar a desarrollar. Así que muy contentos con poder tener un espacio, poder estar cerca, trabajar cerca con la gente de la localidad de Santo Domingo y abarcaría todas las edades, porque el material es para todas las edades, así que va a ser amplio el trabajo dentro de esta nueva sala, una sala que tiene el nombre de alguien que fue muy importante para la comunidad de Santo Domingo, allá por la década del 50 especialmente, que es Pedro Ezequiel González, quien fue delegado, es oriundo de la localidad y en su momento también llegó a ser intendente por muy poco tiempo, pero fue intendente de la localidad de Maipú, así que trabajándolo desde el Consejo de Dantes junto con la directora de la escuela número 7 de Santo Domingo, Lorena Subiarreina, acordaron y se trabajó también con los alumnos el nombre de este ciudadano de Santo Domingo, que tanto por ahí luchó por su localidad, así que la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo tendrá la sala Pedro Ezequiel González, que funcionará para toda la comunidad. La misma también estará abierta en todo el horario de mañana y será atendida por la gente de la delegación, la responsable Clarita Zárate y en la tarde también, algunos días, estará abierta también a cargo de quien está trabajando en la dependencia de la delegación junto a Fabián Alza. Así que una fiesta poder estar, vamos a estar también en ese día con talleristas de nuestra localidad que también van a ser los suyos, de arte, de música, de literatura, de los talleres de literatura, así que bueno, juntos para vivir una jornada de inauguración y de compartir con la comunidad, más allá de todas las otras cuestiones que también van a estar, como va a ser la misa, que va a comenzar por la festividad del patrono de Santo Domingo y en la nochecita también vamos a estar inaugurando todo lo que está a cargo de servicios públicos, todo lo que va a ser el alumbrado nuevo y todo el mejorado que se está haciendo en la zona de centro de la plaza de Santo Domingo.